No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar Es un homenaje a la negra, a la más querida A la más querida para nosotros por lo menos Nos vamos a reunir un poco de músicos Voy a invitar a Romina Caleris Voy a invitar a Jaco Hermeo Y vamos a estar todos juntos el 31 Esto va a ser en el Teatro México El 31 de enero a las 7 y media de la noche Para hacer este gran homenaje a la negra más querida de América A Mercedes Sousa